El gobernador Mauricio Vila Dozal y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, inauguraron la primera etapa del Corredor Turístico y Gastronómico de la calle 47, entre 56 y 48, donde se invirtieron más de 86 millones de pesos para renovar la imagen urbana e impulsar la economía del centro histórico. El Corredor Turístico y Gastronómico de la calle 47 es motor de la activación social con la recuperación del espacio peatonal e impulso a la movilidad urbana sustentable. Fue así como empezó a tomar forma el hecho de que hoy tengamos este Corredor Gastronómico, porque entonces sí había razones y motivos para que entre los tres órdenes de gobierno cada quien pudiera hacer un proyecto que pudiera darle totalmente una nueva visión al centro histórico. Empezamos a hacer la proyección de esta calle 47, nos presentaron algunos proyectos, necesitábamos también y requeríamos pues un recurso extraordinario, un recurso importante porque la inversión fue de 80 millones de pesos en esta parte, solamente lo que va de la 47 hacia Paseo de Montejo. Y ahí le quiero agradecer a los diputados locales que están aquí presentes, que nos autorizaron un crédito para que con ese dinero podamos hacer realidad este Corredor Gastronómico. Así que también a nuestros diputados locales aquí presentes, gracias porque es parte también de esa labor y de ese trabajo en equipo. El Corredor comienza a dar resultados, pues de los 11 restaurantes que funcionaban en la calle 47 antes de la obra, se sumaron ocho y el número se incrementará en los próximos meses, porque la obra se alinea con la designación de Mérida como Ciudad Creativa Gastronómica, otorgada por la UNESCO y por su vocación turística. Se ampliaron los andadores y se construyeron vías que favorecen la movilidad peatonal. Se ocultaron líneas de agua, gas, internet, electricidad y alumbrado público. Además se rescataron con apoyo de Lina Yucatán, 103 fachadas de los edificios de la zona. Se ofreció accesibilidad universal a personas con discapacidad motriz por medio de una plataforma de un solo nivel. Se facilitan los cruces y traslados y se realizaron obras de drenaje y alcantarillado para el eficiente desalojo de agua pluvial, entre otros trabajos. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa.